Gracias, señora Presidenta. De acuerdo con el Real Decreto 140-2003 sobre calidad de agua de consumo humano, la Dirección General de Salud Pública y Servicios Canales de Salud elaboró el programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano de la comunidad autónoma canaria y que está vigente desde junio del 2008. En él se detallan las medidas de adoptar y protocolos a seguir por cada uno de los agentes implicados en el suministro y control de la calidad del agua distribuida a la población, con objeto de garantizar un alto nivel de protección de la salud de la población. En el incidente que nos ocupa, en una muestra de vigilancia sanitaria de seguimiento de la calidad del agua, tomada, como usted dijo, el 28 de septiembre, se detectó la presencia de bacterias coliformes y más de 200 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli, lo que califica el agua como no alta para el consumo y con riesgo para la salud. En este caso, y en base a la legislación, las medidas de intervención administrativa de protección de la salud han de tomarse sin mayor dilación, por lo que el técnico inspector debe ordenar de forma inmediata, como hizo, las medidas que se indican en el programa y que en este caso fueron la restricción del uso del agua para beber, cocinar, preparar alimento, en la ingeniería personal y en la industria alimentaria. En ese acontecimiento, la inspectora que detecta el incumplimiento expuso detalladamente en un acta de inspección, firmada por esa inspectora, ese acta se entregó al sector de abastecimiento con todas las cuestiones y además le explicó la gravedad del incumplimiento ante una calificación del agua como no alta para el consumo y con riesgo para la salud, así como las medidas de protección a la salud que debía adoptar y la información que el sector debía transmitir a la población. Hay algunos detalles de los que usted me pregunta ahora, pues obviamente no los tengo exactamente, ¿no? Desde luego, lo que sí le digo es que si el Laboratorio de Salud Pública de Lanzarote no tiene las condiciones, se envía al Laboratorio de Salud Pública de Gran Canaria, que está absolutamente decreditado. En cualquier caso, quiero decirle al señor de la O, que se obró bien, se pueden introducir elementos de cortesía, si usted quiere, en el protocolo, pero yo prefiero que me dejen rojo por una restricción de agua que por una epidemia de gastón de litio. Señor consejero, señor de la O. Gracias, presidenta. Señor consejero, soy muy consciente de lo delicado que son estos temas de salud pública, pero quiero darle por su tranquilidad y sobre todo por la tranquilidad de los 1.100 vecinos de Las Cabreras y Nazaret y por los vecinos de toda la isla. Se hicieron más de 20 muestreos en las 24 horas posteriores a que Salud Pública ordenara el corte y ningún muestreo dio positivo. Por lo tanto, vamos a felicitarnos por esa noticia y lo que sí le pido es que depure en lo posible las preguntas que le he hecho. Gracias. Muchas gracias, señor de la O. Señor consejero. Señor de la O, por una cuestión técnica, es imposible que un cultivo se pueda dar el resultado positivo en menos de 24 horas. Perdón, se puede dar el resultado negativo de un cultivo en menos de 24 horas, pero no el positivo. O sea que quien le ha dado ese dato está muy equivocado. Salud. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, señor consejero. Gracias, señor consejero.